que ahora les tenemos una opción muy padre que a mí se me antojó mucho para regalar en estas temporadas y cuadros y más nos está ofreciendo unas opciones padrísimas de cuadros miren nada más que cuadros tan padres, tan modernos donde usted puede ir, escoger uno de los cuadros del catálogo y armar su propio cuadro a su gusto y estilo lo único que tiene que hacer para personalizar su cuadro son tres pasos aquí miren yo tengo uno aquí con fotito que está muy padre de aquel lado está por allá mi novio, ahí está en el otro cuadro como no y lo único que tienen que hacer en estos tres pasos el primer paso es mandar su foto, el segundo paso es escoger el estilo de su cuadro hay una gran variedad de estilos como ven aquí ese es uno, aquí está el otro ah miren ahí están apareciendo en pantalla algunos de las variedades de cuadros que tienen y el tercer paso es recoger su cuadro y disfrutarlo super simple, super sencillo, un detalle, un buen regalo moderno, padre, con estilo, con clase y además pues bastante diferente, bastante diferente les paso la dirección de cuadros y más cuadros y más está en Plaza del Valle, el local B3 es en Nereo Rodríguez Barragán 1380 el teléfono es 811-4466 811-4466 para que vayan a armar su propio cuadro a su gusto, a su estilo a lo mejor la foto de la familia, la foto de los novios o simplemente una foto pues así que a ustedes les guste que les guste tanto que quieran personalizarla y presentarla en un cuadro como estos que pueden poner en su sala en cualquier parte de la casa y se ve muy moderno, muy padre, me encantaron próximamente ya tendremos los nuestros de Bienviviendo aquí en el programa, como no ya vamos a mandar pedir los nuestros para que los vean y se animen a ir por su cuadro Plaza del Valle, local B3, Nereo Rodríguez Barragán, número 1380 el teléfono 811-4466 muy fácil, mandan su foto, escogen el estilo de cuadro y súper rápido van y recogen su cuadro para que lo disfruten aprovechen y vayan ya en esta temporada para que tengan su cuadro listo a tiempo y sea pues un muy buen regalo